Continuamos en esta edición de esta semana en la que hacemos un recuento sobre el ataque ejecutado por las fuerzas paramilitares del régimen Ortega Murillo contra la UNAM Managua y la Iglesia Divina Misericordia en Managua, lugares donde se encontraban jóvenes universitarios que protestaban en contra de la represión del gobierno, así como el control y la partidización de la educación superior pública y de sus dirigentes. Mi colega Maynor Salazar entrevistó a Levis Artola, joven universitario sobreviviente del ataque, ex reo político y secretario de Acción Universitaria, miembro de la Coordinadora Universitaria por la Democracia y la Justicia. UNED no nos representa y por tanto no vamos a permitir su presencia en el recinto hasta que se requiera. ¿Por qué deciden atrincherarse en la UNAM Managua? La mayoría de los estudiantes que decidieron atrincherarse en la UNAM Managua es por pasión, de defender la autonomía universitaria y manifestarse en contra del gobierno. Antes del 7 de mayo nos reunimos muchos estudiantes, contactándonos vía Facebook y grupos de WhatsApp que se organizaron en la calle misma para hablar y comentar y debatir el tema de la violación a la autonomía universitaria, la partidización de la universidad, la manipulación que había por parte del partido oficialista y fue a raíz de eso que los estudiantes decidieron enfocarse en defender la autonomía universitaria y ahí paralelamente iniciar una resistencia contra el régimen. Entiendo que dentro de los atrincherados de la UNAM Managua había dos grupos. ¿Cuál era la función de cada grupo? Para mayo la universidad fue tomada dos veces. Antes del 7 de mayo estaba tomada por la UNEM, que se atrincheraron para cuidar la universidad supuestamente, pero la universidad al aperturar las clases ellos desalojaron y el 7 de mayo los estudiantes llegaron, pero estudiantes del RUFA y estudiantes del Rubén Darío. Entonces, son dos grupos que obedecen a su naturaleza y origen. Entonces, la motivación es la misma, pero en sí, dos grupos muy fuertes, pero el más beligerante en temas de resistencia era el RUFA y fue el que tomó el control de la universidad en temas de seguridad y logística. Y los estudiantes del Rubén Darío lo que hicieron fue la dirección política y administrativa de la toma de la universidad. Ustedes estuvieron atrincherados hasta el 13 de julio. Sin embargo, hubo una especie de acercamiento con la Comisión de Verificación para que usted entregara a la universidad de forma pacífica. ¿Qué fue lo que sucedió? Bueno, lo que pasa es que cuando el gobierno puso en marcha la operación limpieza, que fue una devastación a las trincheras que levantó el pueblo y una masacre a la resistencia de los ciudadanos, hubo un acercamiento de muchos actores a los grupos y liderazgos que estaban en la universidad para concientizar a los estudiantes por su naturaleza rebelde de que pudieran trasladar su lucha y su resistencia a otros lugares para evitar de que los masacraran la universidad porque estaban en un estado vulnerable. Y en la universidad lo que había era un refugio de los estudiantes, porque los estudiantes habían pasado en las calles, habían pasado en marcha y en sus barrios, en sus barrios, estaban siendo asediados y perseguidos. Entonces se habían refugiado allá, pero no querían abandonar la universidad. Entonces la Comisión de Seguridad y Verificación y la Conferencia Episcopal, a través del Monseñor Avilés, si no me equivoco, fueron los que tuvieron un acercamiento a los liderazgos de la universidad, también la articulación de movimientos sociales para que los estudiantes pudieran salvaguardar su vida. Y ese fue un cabildeo que hubo con los liderazgos. En ese entonces se llegó a tener muchas reuniones y lo que se propuso fue que todos los estudiantes iban a tomar la decisión en votaciones, que se iban a ver el 13 de julio. Antes de eso, ustedes tienen un acercamiento con el Padre Zamora de la Iglesia de Divina Misericordia. ¿Por qué? En la Divina Misericordia había un puesto médico que funcionaba para atender los heridos que habían en las calles, porque los hospitales no estaban atendiendo a los heridos. Entonces el párroco Raúl era uno de los que estaba siempre aconsejando a los estudiantes, dándole el seguimiento y el cultivo espiritual que dan los párrocos y también prestaron las condiciones ahí para los puestos médicos. Entonces ese es el tipo de acercamiento que existió antes del 13 de julio con los estudiantes. Ese día ustedes estaban a punto de firmar prácticamente esta carta para salir pacíficamente de la universidad. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué no ocurrió? Lo que pasa es que los estudiantes, tras valorar los niveles de riesgo y vulnerabilidad que habían, entonces hicieron un documento donde exigían a través de la mesa de negociación, específicamente la Comisión de Seguridad y Verificación, algunas condiciones para poder desalojar la universidad y poder trasladarse a otros lugares. Ellos pensaban ir a apoyar a Monimbó en ese entonces, trasladarse a Monimbó. Y se hizo una carta pidiendo algunas condiciones a través de la Comisión de Seguridad y Verificación el día 13 de julio, que fue el mismo día del ataque y el gobierno estaba consciente de que se estaba haciendo eso porque eso fue a través y con gestión de la Comisión de Seguridad y Verificación, donde era un híbrido que había entre el gobierno y la alianza cívica en ese entonces. Pero el gobierno el 13 de julio ataca con grupos paramilitares la UNAM Managua. ¿Qué hacen ustedes para recordar su vida? Fue perturbador porque no pensamos de que iba a pasar eso. Nosotros llegamos en apoyo a los muchachos que estaban atrincherados y no pensamos que iba a pasar eso en realidad porque se estaban terminando las gestiones protocolarias para que pudieran los estudiantes tener condiciones de seguridad cuando empezó la balacera. Entonces fue tan agresivo de que los estudiantes se replegaron hacia la Iglesia Divina Misericordia. Todos corrían con sus maletas, con lo que pudieron agarrar porque era una lluvia de balas a manzalas. Todo era terrible. ¿Cómo fue el traslado de los estudiantes hacia la Divina Misericordia? Vos mencionabas anteriormente el papel importante que tuvieron los párrocos de esta Iglesia. Sí, los ángeles de la Guarda fueron los párrocos de la Iglesia porque no había vehículos disponibles en la universidad para trasladar a tantos estudiantes que había en los sectores más lejanos a la Iglesia Divina Misericordia. Entonces los párrocos se movieron tras las gestiones de algunos estudiantes universitarios con ellos mismos para evacuar a estudiantes heridos que estaban en las trincheras del extremo norte de la universidad hacia la Divina Misericordia. Ellos fueron los que rescataron a muchos estudiantes y también trasladaron a periodistas, incluso a un periodista norteamericano estadounidense que estaba ahí, que ellos mismos los rescataran también. Hubo bastante presión nacional e internacional para recuerdar la vida de ustedes dentro de la parroquia. ¿Quiénes fueron exactamente los actores dentro de la Iglesia y también fuera que incidieron para, digamos, frenar o intentar frenar el ataque? Entonces la conferencia episcopal jugó un rol sumamente importante y es de entablar una conversación directa con el gobierno para que dejara vivir a los estudiantes, pero el gobierno no quería acceder porque la Comisión de Seguridad y Verificación no estaba funcionando, sino que tuvo que intervenir directamente la conferencia episcopal para que dejaran vivir a los estudiantes. Sin embargo, lo que logró en toda la noche fue la Comisión y la conferencia episcopal fue que sacaran al ciudadano estadounidense, también con gestiones de la embajada estadounidense de Nicaragua. ¿Y algunos heridos? Y algunos heridos, sí. No obstante, el ataque siguió hasta las seis de la mañana. ¿Qué fue lo que falló? Porque había comunicación entre los párrocos de la Iglesia, la conferencia episcopal, estaba inmiscuida también la CIDH. ¿Cuál fue el motivo por el cual el gobierno nunca desistió del ataque o de retirar a los paramilitares? Hay muchas suposiciones. Una de ellas es de que el gobierno ya no tenía control sobre estas fuerzas irregulares. Suponíamos nosotros que eran personas armadas que estaban drogados y con una sed de venganza y de asesinados. Entonces no tenían control. Sin embargo, parece algo más coordinado que deliberante, porque los policías siempre tuvieron cerrado las rutas de acceso a la universidad, a la Divina Misericordia, y se hizo todo lo que se pudo hacer. La comunidad internacional, muchas cancillerías, la misma OEA, Luis Almagro se pronunciaron esa noche para que el gobierno pudiera retirar sus fuerzas armadas, y no lo hicieron. Finalmente ustedes permanecen más de 12 horas bajo ataque, bajo asedio, y desafortunadamente son asesinados Gerald Vázquez y José Flores. ¿En qué circunstancia ellos murieron? Lo que puedo decirles es que es duro recordar eso, porque yo pensé que no iban a sobrevivir tantos estudiantes. Solo dos murieron. Es muy doloroso, pero en sí, para la cantidad de balas, la fuerza del ataque, solo fue Gerald y José que murieron. Estos muchachos, los dos fueron baleados en las trincheras, el uno murió en la trinchera, y el otro fue a terminar su vida en la iglesia, y fue asistido personalmente por el párroco. Ustedes logran su liberación, por llamarlo de alguna forma, en la mañana. ¿Qué es lo que les dicen a ustedes al llegar a la catedral? Bueno, gracias a Dios, el gobierno accedió a dejar salida a los estudiantes que estaban en la iglesia de Dina Misericordia. La comisión con la Cruz Roja jugaron un rol importante para la evacuación y los trasladaron a la iglesia catedral metropolitana, donde estaban organismos y organizaciones de derechos humanos, donde ellos iban a verificar el estado psicológico y físico de los estudiantes, además de tomar notas de denuncias. Lo que les dijeron fue que a la mayoría de los estudiantes tuvieran mucho cuidado, les dieron muchos consejos, había psicólogos, la iglesia estuvo dando muchos consejos a los estudiantes, porque la rebeldía era grande y la indignación también, los dos muchachos que murieron eran muy queridos por los atrincherados, estaban los muchachos muy indignados, querían salir a la calle y la catedral estaba rodeada. Un año después de este ataque paramilitar, ¿cuáles son las demandas de los estudiantes? ¿Han cambiado o se mantienen? Pues no han cambiado y no solo se mantienen, sino que se han fortalecido, porque al menos desde los grupos estudiantiles de la UNAM Managua, seguimos firme en el compromiso de fortalecer nuestros lazos para recuperar la autonomía universitaria. Y estamos gestionando muchas iniciativas para lograr la autonomía universitaria, que garantice que en este país la democracia pueda triunfar y tener un largo plazo de existencia. También el aspecto de estar contra el gobierno está muy firme, porque los estudiantes se han organizado para realizar acciones de calle con lucha no violenta y siempre mantener vivo el espíritu patriótico. Gracias a Levi Sartola por concedernos esta entrevista en Managua.